El Papa Francisco pide que se ponga fin a la violencia en Venezuela. Durante el rezo del Angelus, Jorge Mario Bergoglio recordó a las víctimas de la oleada de protestas que desde hace tres meses se han cobrado la vida de 89 personas. El 5 de julio será la fiesta de la independencia de Venezuela. Quiero ofrecer una oración a este querido país y expresar mis condolencias a los familiares de los jóvenes que han perdido la vida en las protestas de las calles. Pido que se ponga fin a la violencia y que se encuentre una solución pacífica y democrática a la crisis. Francisco ha manifestado en diversas ocasiones su preocupación por Venezuela. A fines de abril se propuso como mediador en la crisis de ese país. Gracias por ver el video.